La regidora María Elena González comentó que el gobierno municipal está avanzando de manera positiva en la pavimentación de calles, pues el rezago es de 3 millones de metros cuadrados, calles pendientes por las administraciones pasadas. Esta es pavimentación que se tramitó en esta administración, hay ahorita un rezago de más de 3 millones de metros cuadrados de pavimentación, el compromiso de Toño Ochoa es pavimentar en esta administración mínimo un millón de metros cuadrados y poco a poco se va logrando, ya al día de hoy van más de 500 mil metros cuadrados pavimentados y cada día vemos más que esto se va incrementando. Recordó que las recientes obras entregadas son solo un avance del compromiso del gobierno municipal, pues se sabe de los beneficios que reciben los ciudadanos al llevar a cabo esta pavimentación, de modo que se busque que cada día sean más las calles trabajadas para la comodidad de los duranguenses. Con imágenes de José Quiroga para Notigramp TV, Arim García.